El día de hoy no solo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, sino que también conmemoramos el Día de la Identidad Humana y los Derechos Humanos. Las mujeres y los hombres merecemos tener el mismo trato, porque todos somos humanos. Vivir con dignidad es rechazar sistemas y personas opresoras. No todo debe herar la dominación o explotación, y menos por la fuerza y la barbarie. Vivir con dignidad es tener la posibilidad de generar conocimiento y cultura. La dignidad humana tiene que ver con el buen uso de una vivienda, alimentación y, asimismo, un buen lugar donde poder descansar. Vivir con dignidad tiene que ver con disfrutar de un ambiente sano en donde podamos respirar, beber agua limpia y contemplar la belleza de nuestro entorno natural. ¡Feliz Día de la Dignidad Humana! ¡Feliz Día de la Dignidad Humana!